El año 2021 ha sido el quinto más cálido a nivel mundial desde que existen los registros. Y es que un estudio de la Unión Europea ha señalado que la temperatura global de 2021 ha superado en 1,2 grados los valores de la época preindustrial. Y de este incremento 0,9 grados fueron en los últimos 30 años. El año 2021 ha sido el quinto más cálido a nivel mundial desde que hay registros y de nuevo volvieron a subir las emisiones de gases de efecto invernadero, según los datos del Servicio de Cambio Climático de Copérnicus de la Unión Europea. La temperatura global en 2021 supera en 1,2 grados los valores de la época preindustrial y de este incremento 0,9 grados fueron en los últimos 30 años. Sin embargo, el año pasado no entra dentro de los 10 más cálidos en Europa, a pesar de que fue el verano más caluroso de la historia. En todo caso, estos 10 ejercicios más calurosos se han registrado en este siglo y de ellos, los 7 años más cálidos se registraron entre 2014 y 2020. En 2021, la temperatura a nivel mundial fue 0,3 grados superior a la del periodo de referencia 1991-2020 y entre 1,1 y 1,2 grados por encima de las que se registraban entre 1850 y 1900 en la época previa a la industrialización. Copérnicus ha informado también de que el análisis preliminar de emisiones confirma que las concentraciones de gases de efecto invernadero siguieron creciendo a lo largo de 2021, que ha marcado un nuevo récord anual.